¡Suscríbete al canal! Buenos días, Jennifer. Buenos días, Jorge. Así es, el día de hoy pues estamos nuevamente para poder hablar sobre un tema bastante importante aquí en el bloque del tiempo en TV Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca de un, bueno, en realidad de la nota de prensa que se ha emitido ya esta semana de parte de Cenami sobre el sexto friaje del año. Se ha emitido una nota indicando que el sexto friaje del año ya va a ingresar la siguiente semana en la Amazonía, pero empecemos primero aclarando de repente algunas dudas sobre el friaje. Porque a veces hemos escuchado friaje en la sierra, friaje en la costa. Estos términos para esas regiones están mal utilizados. El friaje se debe utilizar solo para la parte amazónica. Ni bien escuchamos la palabra friaje, inmediatamente debemos asociarlo para la zona de la selva, para la zona de la Amazonía. Entonces vamos a tratar de explicar qué cosa es un friaje, cómo es que nos afecta, de dónde viene el friaje. Y luego ya vamos a hablar qué es lo que ocurriría en la selva la siguiente semana porque este evento va a ser de fuerte intensidad o esperamos que sea de fuerte intensidad. Entonces empezamos ubicándonos como siempre. Esto es Sudamérica, aquí está el Perú, esto sería Chile, por aquí estaría Argentina, esta es la zona de Brasil. Perú se encuentra en la región tropical. Nosotros nos encontramos en la región tropical. Hacia la parte sur está la zona del polo. Ya no lo podemos observar, pero hacia la zona sur está la parte del polo. Si decimos polo, seguro lo primero que van a pensar va a ser frío, hielo, temperaturas bajas. Entonces en esa zona, en la región del polo, en la región que se encuentra más hacia el sur, tenemos una masa de aire denominada masa polar. Esa masa polar, en algunas circunstancias, sobre todo durante los inviernos o primavera, logra desplazarse por Sudamérica y llega hacia la parte de nuestro país. Se desplaza por Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, lo que es la parte también de la zona de la selva del Perú, y recién ahí estaría ingresando. Entonces el friaje es eso, es una masa polar que viene de la parte del sur, va ingresando por Sudamérica y llega hasta la zona de Perú. Como pueden ver, no es un efecto que solo se da en nuestro país, se da en diferentes países. En Bolivia, por ejemplo, lo conocen como surazo. En Brasil, lo conocen como friaje. Y aquí nosotros en Perú lo conocemos como friaje. Entonces, esta masa va ingresando, va pasando por los diferentes países de Sudamérica, y una vez que ingresa a nuestro país, ¿por dónde va a ingresar? Por la zona que se encuentre más al sur, que es la selva sur. La primera ciudad grande, por así decirlo, golpeada, sería la ciudad de Puerto Maldonado. Ingresa por la selva de Madre de Dios, por la selva de Puno también, porque Puno tiene selva. Ingresa por esa zona, va a seguir desplazándose hacia la selva central, hacia la selva norte, afectando a ciudades como Pucallpa, como Iquitos. Entonces, incluso cuando los eventos son muy intensos, son muy fuertes, esta masa de aire que es fría puede llegar hasta Colombia o Venezuela. Estamos hablando, pues, de una masa que es bastante extensa, ¿no? Imagínense, o sea, va a recorrer en algunas ocasiones prácticamente todo el continente sudamericano. Eso es un friaje, ¿no? Que ya estamos viendo que no solamente es algo que nos afecta a nosotros, a nuestro país, sino que es algo que afecta a gran parte de Sudamérica. Pero, ¿de qué manera nos afecta a nosotros? Porque ahorita hemos dicho que vamos a entrar o va a llegar el sexto friaje. Nosotros los enumeramos, ¿por qué? Porque son eventos que van a generar lluvias importantes, tormentas, incrementos de viento y descensos de temperatura en la Amazonía. Como han visto, es una masa que viene desde la zona sur. A veces solo llega hasta la parte sur. Ahí se detiene, por así decirlo, o ahí es donde pierde sus características de masa fría. A veces llega hasta la selva central, a veces llega hasta la selva norte. Va a depender mucho de su intensidad. Entonces, cuando esta masa fría ingresa, aquí tenemos el Perú, aquí tenemos la selva, aquí tenemos la zona altoandina, la masa fría ingresa y empiezan pues a generarse lluvias, tormentas, ráfagas de viento, al momento en el que esta masa llega. Vamos a decirlo así. Llega, primero se genera eso, lluvias, tormentas, ráfagas de viento, los vientos pueden estar sobre los 50 kilómetros por hora y luego de eso viene el frío. Empezamos así. Imagínense que están en Puerto Maldonado. Están en Puerto Maldonado, primero empieza la lluvia, la tormenta y luego todo se vuelve nuboso, luego despeja y luego el frío. Pero esta masa va a ir avanzando. Cuando la masa ya llega a la ciudad de Pucalpa, el sur ya está pues prácticamente con frío. Entonces, en Pucalpa empezaría la lluvia, la tormenta de nuevo y en Puerto seguiríamos con el frío, por así decirlo. Esto sigue avanzando, luego en Iquitos tendríamos otra vez lluvias, tormentas, ráfagas de viento y en Pucalpa y en Puerto tendríamos el frío. Va iniciando o va avanzando de esa manera dependiendo mucho de su intensidad. Entonces, tenemos muchos efectos en la zona de la Amazonía. Y de repente dirán, pero ¿por qué la Amazonía? Porque aquí tenemos la cordillera de los Andes. Entonces, esta es una barrera. Por eso la masa o esta masa de aire que está pues pegado a la superficie no puede pasar. Tienes una barrera, es como si tuvieras una pared. Entonces, se desplaza por la zona amazónica. Ingeniera, una consulta. ¿Y de friaje en friaje cuánto tiempo puede pasar? No hay un periodo fijo. Puede ser que vengan friajes muy seguidos, de repente en dos días, tres días, así como pueden haber friajes que sea cada dos semanas o de repente cada mes. No hay un tiempo definido, pero los más frecuentes son durante los inviernos. Los más frecuentes y los más fríos suelen ser durante los inviernos. ¿Y al año aproximadamente hay un promedio o no? Sí, más o menos hay un promedio de 20 a 22 friajes al año. Pero no todos impactan igual. Algunos van a ser más intensos. Algunos, por ejemplo, en el quinto friaje, ¿no? Tuvimos un descenso de las temperaturas diurnas a 22 grados. No bajaron las temperaturas más bajas, pero sí bajaron las temperaturas diurnas. Eso genera sensación de frío. Eso se contabiliza también como un frío. ¿Tiene algún registro de cuál ha sido la temperatura mínima, no sé, en la zona de la Amazonía, que es característica por su temperatura elevada? Digamos, ¿cuál ha sido lo mínimo? Hay un estudio de un meteorólogo, bueno, que es Marengo en realidad, donde ha registrado que la temperatura más baja en Puerto Maldonado por los eventos de friaje ha sido cercana a 5 grados. ¿5 grados? Cercana a 5 grados. ¿En Puerto Maldonado en promedio cuánto tiene temperatura? La mínima está en 22. ¿22? Esos son eventos ya muy extremos, muy intensos, muy raros, ya hace muchos años, pero han ocurrido. Entonces, aquí vamos a ver justo eso, la parte de los descensos de la temperatura. Usualmente, por ejemplo, en Puerto podríamos tener temperaturas de 36, de 35, 34, 33. Van a estar más o menos en esos rangos. Las temperaturas máximas son las más altas que alcanzamos durante el día, que suelen ser entre mediodía a 2 de la tarde. Las temperaturas mínimas son las temperaturas más bajas que nosotros vamos a registrar durante el día. Pueden estar cercanas a 22 en Puerto Maldonado. ¿Qué ocurre en un friaje? Pasamos de estos valores, que serían cercanos a los 30, a 22, por ejemplo, 20 grados. Baja más o menos 10 grados. Es un montón. Y si hablamos de temperaturas de 22, bajaremos, pues, más o menos a 11. Imagínense también el descenso. Estamos hablando de 10 grados menos, que se estarían presentando en la zona de la selva, en un día, pues, que ingrese un friaje intenso. Y de repente dirán, pero 22 grados, ¿no? De repente, 22 grados, pero si en Lima usualmente también tenemos 22 grados. Imagínense bajar 10 grados. No lo vean tanto, de repente, por el valor. Vean la caída. Imagínense que un día en Lima estamos, pues, con temperaturas mínimas de 20 y al día siguiente amanecemos con 10. Claro. Se siente, se siente eso. Por lo mismo que esa región está acostumbrada a temperaturas de esta manera. 30 grados, 22 grados, ¿sí? Entonces, veamos esos descensos bastante bruscos que se tienen. Ahora, ingeniera, bueno, de acuerdo a la ubicación geográfica, bueno, esta masa viene del sur. No impactaría en lo absoluto el tema del fenómeno del niño que es Pacífico Centro. Lo pregunto porque, claro, ya estamos en un contexto de fenómeno. El niño, entonces, esta masa caliente, ¿podría variar estas temperaturas o no necesariamente? Esa es una muy buena observación. Si vamos al mapa, ahí está. Justo lo que mencionas, esta es la parte del Pacífico, esta es la parte del mar. Está alejado, ¿no? Está bastante lejos, ingresa por esta zona y acá tenemos, pues, la parte de la cordillera que va a ser nuestra barrera. Igual, recordemos que esta masa solamente va a estar unos días. Luego de eso, la selva regresaría a sus condiciones usuales, sus condiciones normales. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre lo que se nos viene la siguiente semana. Sobre esta nota de prensa que se ha emitido, que el día de hoy o el fin de semana ya estaremos emitiendo el aviso meteorológico respectivo, en este caso tenemos esto que ven de color azul, color morado, que creo que es bastante evidente, es la masa fría que va a ingresar. Como pueden ver, viene desde el sur, afecta a diferentes países de Sudamérica, Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, ingresa a nuestra selva. Va a llegar a la selva sur, selva centro e incluso hasta la selva norte. Este evento que estamos esperando es un evento de fuerte intensidad. El aviso que se va a emitir está en discusión todavía con las direcciones zonales, que son las direcciones regionales de Senami. Y lo que estamos esperando es que las temperaturas en Puerto Maldonado, que es la ciudad que suele ser más impactada por estos eventos, esté por debajo de los 15, incluso pudiendo alcanzar valores de 12 grados. O sea que podemos tener temperaturas mínimas en la ciudad de Puerto Maldonado de 12 grados. Ahorita estamos con 22, lo mismo, ¿no? Bajamos de 22 a 12 grados en esa ciudad de Puerto Maldonado. Luego vendrán las bajas temperaturas en lo que es la ciudad de Pucalpa y luego también en Iquitos, ¿no? Previamente lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento, porque suelen presentarse ráfagas de viento sobre los 50 kilómetros por hora. Así que por favor, asegurar los techos, los que se encuentren en esta zona, y luego viene el frío. Así que, a abrigarse. Esto estaría ingresando el día lunes y martes, entre lunes 12 y martes 13. Y estaría pues permaneciendo más o menos entre 4 a 5 días en toda la parte amazónica. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Bueno, solamente estamos viendo el mapa, pero de manera muy específica para quienes nos están viendo, ¿qué regiones se verían afectadas con este sexto friaje? Por favor, ingeniero. Sí, estamos hablando pues de la selva sur, de la selva de Puno, la selva de Cusco, Madre de Dios, también lo que es la selva de Junín, de Pasco. Estamos hablando de la parte de Ucayali, de Loreto y de la región de San Martín. Todas esas zonas, por favor, tengan mucho cuidado. Vamos a tener precipitaciones importantes, lluvias importantes, tormentas, ráfagas de viento y también descensos de temperaturas, en especial durante las noches y madrugadas. Muy bien. Si podríamos hablar ahora, abordar el tema del fenómeno del niño, ¿no? Porque ha generado también, bueno, en algunos casos preocupación, pero sobre todo, esta es una etapa en la que se tiene que también ver el tema de la prevención. El fenómeno del niño global que se ha anunciado y de repente podría reiterar estas diferencias que nos explicaba la vez pasada de manera muy breve solamente para ver cuáles van a ser los impactos finalmente con ese anuncio. Sí, claro. El día de ayer la NOA justo ha emitido ya, ha actualizado, por así decirlo, su estado de alerta. Estamos en estado de alerta del niño. Recordemos que la NOA lo que monitorea es esta zona. Hablábamos del medio del Pacífico, del centro del Pacífico. La NOA monitorea esta región. Lo que ha visto es que ya está en condiciones del niño y que estas condiciones van a continuar. Esto, que la NOA denomina solo como niño, es lo que comúnmente se está diciendo como niño global. Es lo que se ha bastante popularizado. Eso es importante aclararlo porque genera de repente... Se ha popularizado bastante como el niño global. Entonces, si hablamos de... O sea, el término es fenómeno del niño. Fenómeno del niño, exactamente. El niño global es, digamos, una derivación, en fin, de acuerdo al... Sí, por los impactos, sobre todo, a escala global. Porque se desprende también el costero, ¿no? Para diferenciarnos, básicamente, y entender cuál es el fenómeno, la alerta a cuál corresponde. Sí, este de aquí sería el costero, este de aquí sería el niño global. Pero, ojo, si se dan cuenta, está de alguna manera relacionado. Tenemos calentamiento aquí y tenemos calentamiento aquí. Entonces, lo que el ENFEN nos dijo en nuestro comunicado 8 era que en junio iba a iniciar, había una probabilidad de que inicie el niño global. La NOA, que es pues como que el CENAMI, por así decirlo, de Estados Unidos, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, lo que ha dicho es que ya ve condiciones del niño y que esto va a continuar. Ha activado ya su estado de alerta. Tenemos que esperar el comunicado número 9 del ENFEN, que saldría el día 19 de junio, perdón, 16 de junio, para poder ver pues esta nueva actualización. Recordemos que los porcentajes eran altos. Se mencionó que se iba a iniciar en junio, ya estamos iniciando prácticamente, la NOA lo está mencionando. Recordemos también que como esto de aquí, que sería el calentamiento del Pacífico Central, o el conocido niño global, no solamente se monitorea por la NOA o por Estados Unidos, se monitorea por muchos países, muchos servicios a nivel global. Así que se tiene que continuar monitoreando y poder saber y ver qué cosas es lo que van pronunciando los otros servicios. Solamente para culminar, ingeniera, este niño puede impactar, obviamente va a impactar en la costa, en nuestro país o en nuestro país en general. ¿Y se repetirían los escenarios de verano, por ejemplo, con estas lluvias torrenciales, desbordes, ese tipo de cosas, o tendría alguna característica diferente, en mayor o menor medida? Si nosotros tenemos un calentamiento en ambos lugares, para verano, porque ojo que lo que ha sacado lo de la NOA, está dando una probabilidad de 56% del niño fuerte en verano. Si esto se mantiene caliente, tendríamos el escenario de lluvias en la parte de la costa y Sierra Norte y un déficit de lluvias o menos lluvias en la parte altoandina, en especial en Púlano. En el periodo lluvioso, o sea, usualmente empezamos en septiembre, octubre, incluso podríamos iniciar con unas lluvias de repente, podríamos iniciar con unas lluvias, pero luego en la zona altoandina vendría un periodo de bajas lluvias. Esto de aquí todavía tiene que seguir monitoreándose, el ENFEN tiene que pronunciarse sobre todo por ese aspecto, por el tema del déficit de precipitaciones. Básicamente lo que usted nos señalaba la semana pasada, se unen los efectos de ambos fenómenos, el global y el costero. Muchas gracias, muchísimas gracias, ingeniera, por esa información precisa desde el Cenami, aquí en nuestro segmento El Tiempo en TVP. ¡Gracias!